Hola, saludos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo poner el icono de este equipo en el escritorio. Es algo bastante sencillo, así que vamos a ir al grano. Vamos al logo de Windows. Hacemos clic izquierdo del ratón. Posteriormente a configuración, que es la rueda dentada. En el menú de la izquierda vamos a escoger personalización. Perfecto. Ahora vamos a seguir con temas. Configuración de iconos de escritorio. Clic. Ahora tan solo hay que marcar la casilla de equipo. Si quieren algún icono más también lo pueden marcar. Incluso pueden cambiarle el icono fácilmente. Solo nos queda darle a aplicar y luego acepta. Y aquí los tenemos ya. Si aún no los vieras, quizás es porque no tienes los iconos visibles en lo que es el fondo, entonces tienen que pulsar con el botón derecho sobre el escritorio, darle a ver y mostrar iconos del escritorio. Nada más. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarme con un me gusta, dejarme un comentario. Muchísimas gracias en cualquier caso. Un saludo.